hola chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi channel si todavía no me conoces yo estoy mati estás en el canal de porque lo valgo pues bueno vamos caminito de vamos al trabajo hoy me acompaña ismael y nora por supuesto ya sabéis que me lo hago dos veces por semana y hoy es el día aunque tengo fiesta tengo que volver así que nada el pcr es un momentito ya estoy súper acostumbrado bueno hoy es la prueba rápida se llama tar creo creo que se va a matar y el lunes es pcr pero el funcionamiento el mismo el palito tal y cual y me lo hago y me lo siga ahora explico dice lima y porque me hago el pcr y una chica me lo pregunto porque te hace dos pcr semanales porque trabajo una residencia estoy en contacto con los abuelitos donde tenemos que estar muy pendiente de que el virus no nos coja a nosotros para que no se lo transmitamos a ellos que ellos son claro ellos están como en una burbujita están muy protegidos de todos los virus o los resfriados y están como protegidos ellos son más como si te la palabra más vulnerables vulnerables bueno pues con todo esto a el ismael que está diciendo que ha salido en china últimamente digo cuando llegue a españa la matilde se va a acabar porque son nunca mejor dicho es que no se escucha el mal pero yo acerco y que hable hable en mayo que ha salido un test del pcr de nuevo en china que te lo hacen por una zona muy privada por el culo bueno por el túnel sí que como cuando entonces cuando llegue a españa y como la matilde tiene que hacerlo dos veces por semana madre mía madre mía te van a vaciar por dentro no mira yo lo hablo con el director que él también tiene la carrera de enfermería y él también hace los pcr y él me ha dicho que no cree que llegas a prueba aquí pero que no nos preocupemos que no lo va a hacer es verdad es que sale que en china la están haciendo por el trasero el pcr sí sí por el galájero y del ismael así que imaginaros pero eso es asqueroso por favor bueno pasando del tema este que no creo que llegue aquí yo no voy a vamos a mí que me echen del trabajo porque yo la prueba de pcr no me la hago por detrás así que hay que hacerse la clase pero yo creo que individualmente cada uno que no me estoy negando ninguna prueba que por favor pues nada nosotros vamos caminito para el trabajo y bueno y luego lo que vaya a surgir qué opináis de que el test es el nuevo casa así que qué opináis del test nuevo que ha salido en china no sé si lo sabéis pero es que en china se está haciendo el pcr por el por atrás por la parte de atrás para la matrícula a ver qué opináis vosotras o la harías o no la haría en los comentarios en contra bueno ya hemos llegado se ha dormido la niña quería sacarla y me la sacará por aquí y me habla a nadie fijar que árboles más bonitos frutales pero no se pueden comer porque dicen que no son buenas estas qué pena verdad pues nada ya nos vamos a hacer la prueba es un poquito de cinto pero no llevo ni el abrigo mandarinas o naranja por todos los lados qué pasa es que la residencia está hasta una zona muy tranquila está pegada a la montaña así que vamos bueno pues ya está no había prueba porque ahora no la van a hacer cada 15 días y falta de comunicación porque yo ni me había enterado así que nada no pasa nada no hemos hecho un viaje a lo tonto hemos dado una vuelta para nada y pues eso nada nos vamos de paseo encima que hemos venido sin comer hemos salido corriendo de casa para hacerme la prueba y resulta que no y luego mi jefe me podéis saber avisar así que nada no pasa nada la niña se ha quedado corrita y nosotros pues nos vamos a fíjate qué paisaje más chulo y por aquí no tengo ni idea dónde vamos dónde nos lleve el coche bueno familia estamos aquí tampoco hay muchas opciones pero como el carrefour nos pilla cerca de donde yo trabajo pues hemos de pasada de bajada pues vamos a acercarnos a ver si hay ofertas a dar un paseo por hacer algo porque es que en verdad no hay mucho que hacer con este confinamiento y todo cerrado de todo chapa o no y tampoco nos está mucho rato porque sabemos que luego dentro de una hora se va a refrescar y mal está sacando el carro y yo de mente lo estoy mirando te ayudo algo la nora sigue durmiendo familia mirar el carrefour lo tenemos aquí donde saca recursos no esté es el mcdonald al carrefour aquí bueno aquí frente esto de aquí todo eso es el carrefour y os venís y vamos a ver qué hay por el carro ya sabe que yo no soy de carrefour ella me gusta el campo y el mercadona pero bueno por dar un pasito simplemente bienvenidos al centro comercial este es otro centro comercial bueno aquí creo que ya hemos venido sí y lo he grabado muchas veces que aquí al lado está el brico depo el aquí sabéis pero hace mucho que no veníamos así como ahora ya podemos salir de nuestra zona de confort no podemos mover por aquí pues vamos a aprovechar una nena no sé si se ha despertado al ponerlo aquí pocas y que si yo lo que necesito un baño estoy orinando hoy huele ajo perejil veis el carrefour son centros comerciales fantasma y en maldonalds cerrado todo cerrado décimas cerrado qué pena de edad centros comerciales fantasma lo que yo diga también lo que está abierto es el sushi este que no me gusta nada es lo que está abierto pero con mostradores imagino para llevar y bueno nada aquí pone centro comercial pero en verdad es lo que es el carrefour y todo este lado enfrente son tiendas y ya está no ya no hay más nada sabes por eso nunca venimos por aquí nosotros porque sí que verdad que donde yo voy pues aquí para hacer las uñitas este pues es una tienda una joyería que está cerrado hay muchas cosas cerradas bueno el papi se queda aquí y yo voy a ir a he visto por aquí un baño es que he bebido el litro y medio de bolero y ahora estoy orinando un baño más bonito bueno aquí no hace falta que entres mira qué chulo nunca dejes de sonreír sonríe cada día sonríe es gratis tú eres la obra maestra de tu vida la vida es bella y tú también lava tus manos qué mensaje más bonitos y aquí estoy yo y ese hombre mirándome mira qué fuerte un centro comercial súper pequeñito que no hay nada y tienen para cargar el móvil y en el centro comercial donde yo vivo no hay y es enorme así que ya no nos están superando que ima el día es que hemos aparcado en la otra punta guana si damos un paseo no pasa nada y las nuevas ha dormido sí es que no ha hecho si está un ojo medio abierto mira para donar alimentos fundación solidaria bueno cariño mira una táctica de jamón un bocadillo de jamón no sé lo que es nunca lo he probado la verdad y me refiero a que yo no sé lo que es nunca lo he probado y ya está sin ofender a nadie lo tenemos totalmente prohibido pero yo sí que sé lo que es y sí que lo he probado pero ahora no puedo no pasa nada en que hay otro bar está cerrada y aquí son muchas compañías de teléfono mira movistar aquí está yo y voy a estar de la más cara es verdad es la más cara tanto la más buena y la más cara y tiene cobertura en el infinito y más allá no pero nada lo bueno se paga a ver claro mira me voy a poner un poquito de gel gel y papel ahora hay me sorprende ahora hay mira que nos hemos dado cuenta está todo a 99 como el al campo y voy a coger un carro cari pero siempre son guarrerías mira ya lo he visto a 99 oye está muy bien me agarró la cigala no lo voy a toquetear todo pero oye yo su caca y encima que estoy sin comer campesinas que bueno pero un euro pero bueno es una bolsa chiquitita tampoco penséis y que más hay por aquí azucar aquí azucar aquí por un tubo pues sí mira aquí también de a 99 céntimos es tinto de verano agua cerveza allí pero sin alcohol hay todo eso también un euro ismael hombre voy a visualizar lo bien todo y aquí mira papel del váter un euro y el rollo de manos un euro pero chiquitito pero bien mira todo lo que hay aquí por un euro hombre hoy sólo eso mira pastilla las vajillas finish pero casos son son formatos voy a hacer una buena ciudadana que no lo tiran y no voy a coger son formatos pequeñitos ya vale 99 céntimos pero aquí van cinco pastillas creo así pero es que queréis que diga vamos por según qué cosa pues vale la pena no mira lo del váter un euro está muy bien porque esto es súper caro y luego hay geles y la vez echa a champú no se te oye que estás diciendo que el carrefour no es como la de campo porque que ves estoy como que ha dividido el local y no se puede pasar en esta zona está restringida al campo al campo hace cintas así pero sé que es verdad que puedes coger y aquí en cambio pues hay claro aquí no se puede pasar oye mira vamos a mirar algo yo voy a echar un vistazo cojo una cestita pero quiero echar un vistazo porque son cosas a un euro pero debe ser que he hecho un euro que su prima tomate y triturado que si voy no sé mira no si ya un huesitos 99 azúcar acá bueno esto ya es alcohol y aquí que hay hoy me ha visto de la entrada grabando si me dirá algo zumos también a un euro no sé yo maría que soy una guiri de jalo guay jones que lo no termino entender bueno bueno no sé soy sante un euro o ya pues un euro está muy bien es un euro un soy sante que cojo un cesto multiusos limpia hogar detergente ya que estoy aquí pero también tengo el cesto de abajo es para meter cosas no sé a mí que el car refú como que no me llama mucho mira un eurito para molive está muy bien y este por para viajar aunque ahora no podemos pero para gimnasio un eurito mira cuatro cepillos un euro hoy esto está muy bien medio me va a llevar uno es por un euro siempre que renovar los cepillos la pasta de dientes un eurito también está súper bien y que más discos esponjas y cosas varias yogures también esto me recuerda al campo mira el que es un euro yo me está entrando un hambre chicas es que no he comido estoy por cogerme un queso de este en casa tengo y como no lo haya boca o se mira vez y aquí también a 99 azúcar k99 mira qué bueno pero sólo dos unidades no pues está bien los mini bollicaos un euro bueno y mal ya salido sólo me lleva o esto de un euro la leche 56 hoy está muy bien de precio y veis lo que dice el inma que toda la zona por ejemplo de como en el al campo que están las tiras encima no se puede tocar pero aquí por ejemplo no puedes ni pasar a bueno pero aquí sí que hay una mujer tocando y aquí sí que se puede es esta zona imagino no sé vamos a ir mal donde salido y mira las florecillas esmael es que está precintado no se puede pasar inmael está en la zona preferida yo le he dicho que me voy a hacia el otro lado me voy vale vale y me está sonando la tripa ya y las lentejitas en mi casa madre mía madre mía es que se nos ha hecho tarde para comer lentejas por eso no digo bueno pues vamos a hacer pecer y luego comemos pero bueno pasa nada puede pasar un poquito de hambre vamos por allí a ver qué más eso mismo mira aquí está la zona de un eurito que no se puede pasar pero lo tienes aquí a mano pero ves prohibido pasar veis que está todo está todo cerrado pero aquí por ejemplo tiene ninguna cinta aquí no hay ninguna cinta y aquí es donde no quieren mirar y aquí he cogido esta parada moadrian mirar qué chula es de tela así como para el gym es de john smith es una es una s marca no valía 15 euros y ahora está por 5,99 y es bonita tanto para vestir no sé yo la vea chula y es la tela esa sabéis como de licra o no sé cómo se llama y le cogió esta parada van también que esto es una m mirar de runner esta sí que es para gimnasio y está para mí señores y señoras te gusta pues la había cogido para ti pero la veo muy grande es una xl pero es que valen 3,99 no la coges no yo esta sí para la dan para gimnasio y está porque está a seis euros y que se la pruebe la dan si no para adrián si no se la regala a su hermano si no para él no sé pero por bueno 3,99 esta no pero bueno igualmente 6 euros está muy bien no no hay mucha de mucho la verdad pero todo lo demás está todo como precintado y tal marvel es una serie está chula una serie o algo no me suena a mí no tengo hambre tú no verdad pero es que a mí lo que menos me apetece un plato de lentejas ahora ahora por mi culpa dice mira aquí tienes polos y mael a dos euros y mael dos euros varían 5 euros tampoco que valían a muy caro pero mira este 7,99 y dos euros a esa se la envía al adri al adam no le gusta el adri al adrián no yo pensaba que será para adrián esa está guapa 5,99 porque a mí es también este la de 12 que chula no parece de la selección española sí pues esto sí que es aceptable está muy enemiga bermudas a dos euros ejercicio a dos euros que tenemos una cinta aquí recientemente es una guantes para la moto y más necesito entonces esto no son guantes para estar por casa porque esto va a estar con casa para la nieve estos son guantes eso no para la moto no no llevan protecciones por ningún lado pues será para la nieve no oye no te interesa un polo por dos euros son por los vasos y este de cuello me gusta este este tejido si se puede llamarlo tejido si este es como de para entrenar como de licra es no así y esta es bonita es no sé pero yo como los niños son muy delicados no cojo no familia una de vosotras me recomendasteis los pañales del carrefour no sé si son estos los veo súper bien están a 21 euros y van 180 unidades es de 8 a 16 kilos no sé yo lo encuentro súper bien la verdad súper económico así que no sé si llevármelo luego está en el paquetito este que activan 92 y vale 13 cari no están bien de precio cuánto van en el carrefour en el mercadona son 15 euros y van 103 o 108 no y no vale la pena este 180 pañales por 21 euros y la calidad es que me lo recomiendo una seguidora a ver yo he probado a los dos familia y a mí los dos no he probado del líder y tampoco los de mercadona sí pero quería probar una opción a ver si estos van bien pero claro arriesgarme un paquete tan grande que no me vean bien no ya pero no veas que hago cojo uno pequeñito vale 6 con 86 y van 45 hombre pues mira ya va mejor que el de mercadona son 30 pañales creo 34 y vale 5 euros y pico o sea ya son más económicos también y si me llevo unos pequeñitos los pruebo y luego vamos a volver a buscar pañales no creo cojo este de 4 aquí aquí van 45 y en el mercadona parece que van 30 o 34 y son cinco euros y pico mira es que lo que mira la aplicación de mercadona chicas a ver pero me llevo este voy a coger unos platanitos que están a 79 céntimos están súper baratitos así que bueno voy a coger no ya los he cogido familia y he cogido una chapata madre mía por favor por favor mirar esto me muero encima que vengo sin comer hola pasa de largo mirar he cogido una chapata de éstas que están en recién hechas a 79 céntimos pero esto es el mundo del dulce por favor mira que bizcocho 2 con 25 está muy bien porque es súper grande es que me lo llevaba todo es que aquí en súper y sin comer que ima el vas a coger fruta hay que tengo que pesarlo no qué aguacate me ha ido por el carro porque me ha cogido calabacines ha cogido plátano y ahora que quiere coger un saco de naranjas de ésta que está a 59 euros al kilo o sea nos sale esta malla de 6 euros hay de 6 euros de 6 kilos a 3 con 54 no es que calcule bien es que lo pone ahí 3 con 54 6 kilos de naranja así que ha ido por un carrito chicas y rápido que eres chaval de ha venido volando voy volando vengo por el camino y yo me entretengo a la rica naranja nena rica naranja de dónde son las naranjas estas origen andalucía nene normalmente son de valencia si pone origen andalucía comunidad valenciana porque las naranjas son de de toda la vida de toda la vida de toda la vida cuando llegamos a un saquico de naranjas de valencia valencia aquí lo pone a ver que valencia villanueva del castellón valencia calabacín hostia verdad me piso yo que estoy en el campo mira vamos a buscar la báscula dónde está la báscula voy a probar coca-cola cero sin cafeína esta del carrefour está a 24 céntimos la lata está mucho más barata que en el día y en el mercadona me parece 25 lo que no sé si la cantidad es la misma yo como está alargada así la veo súper pequeñita me voy a llevar solo un pack porque la voy a probar por si acaso no me gusta la familia voy a dejar la coca-cola hay que aquí no va porque es súper pequeñita es de 25 y normalmente una de agua cola es de 33 así que la voy a dejar aquí y le he dicho al inmael en su sitio y voy a coger esta aunque sea más cara pero me da igual está cero sin cafeína claro estos son 33 o por quien se acaba de despertar ahora que estamos en la cola mi amor no ahora no está ni atada ni nada ya tenemos el carrito aquí son las seis de la tarde que fue nosotros sin comer pero es que yo me he cogido sí por mi culpa me cogí una bolsa de patatas para comérmela por el camino de estas así snack que gracia con turbante pendientes como yo y coca-cola al final he cogido esas y que más a las naranjas tampoco hemos comprado mucho los pañales familia una chica me lo recomendó decirme por favor si son estos vale los que os enseñamos vamos yo soy una seguidora me recomendó los pañales del carrefour a ver si por favor los utilizáis qué tal me decís no lo debajo el carro como sea que tengo el coche lleno de bolsas y ahí es toda la ropa camiseta está y está en mi abrigo pero que al final me lo he puesto mira mi princesa bueno familia tengo que ir a otra caja a pagar la ropa que la ropa se paga en otro lado y el inmael se ha quedado ya al final porque el coche lo tenemos allí me ha dicho donde está la antigua guardería como si yo supiera sabes espérate que la gente me mira aquí como si estuviera aquí hablando sola o algo puedo decir que está haciendo videollamada voy a ver dónde se paga la ropa bueno pues ya estamos fuera familia mira la ropa se paga en otro lado así que sí que te la cobran y luego he visto mientras estaba en la cola para pagar esto he visto en el otro lado del carrefour que había más ofertitas pero es que no nos hemos recorrido todo el carrefour así que nada ya estamos saliendo de aquí mael está cargando el coche porque se ha venido el para acá y nada ahora cuando llegamos cuando lleguemos a casa a comer un plato de lentejas para verendo pero bueno de igual no hay horario ni fecha en el calendario cuando no se trabaja familia ya estamos aquí y lo primero que le he hecho es la fruta nora porque está berreando le da un poco de teta pero sabéis qué pasa chicas que si le doy teta no merienda y quiero despegarla un poco de la teta y que coma comida normal entonces le he hecho esta frutita y ahora se la vamos a dar mira mi bebé pobrecita quién va a comer pero nosotros no hemos comido todavía y me he ido a aparcar he probado las lentejas así rápido madre mía como están estoy deseando comerme un platico de lentejas mira para mi niña hay que bueno que es con tu cucharita nueva de la tata meli y el ya y el teteful que te regalaron o sea mi hermano y mi cuñada le regalaron un conjunto de cubiertos con el plato y todo venga vamos a empezar a dar la fruta a ver qué tal bueno mirar se lo han comido todo y ya la mamá la ha dado galleta pero le da un trozo pequeñito veis lo tengo aquí porque una parte que se me han quedado solo se me han partido porque si no que ella pega a bocaos pequeños y la tira y no se la come entonces digo prefiero darle un trocito ves ella muerde con cuidadito está rico y al kiriki que se le ha quedado aquí por llevar la felpa oye mi amor ya está más tranquila ve ya ha comido un poquito de teta y esto sabéis qué pasa chicas que si le doy teta pues no no se acostumbra nunca a comer entonces prefiero darle su frutita y si luego quiere teta pues le doy más zeta pero ahora ya está merendada ahora yo voy a recoger bueno esto que hemos comprado jengibre un euro aguacates la banana las naranjas que están aquí tiradas como podéis apreciar los pañales estos la barra de pan que estaba en caja a 35 céntimos he cogido dos esta 79 pero es que está tiene una pinta me la he llevado caliente lo prometo pero que hemos tardado tantísimo en venir que ya está fría pero bueno no pasa nada ahora con nos vamos a poner un platito de lentejas cada uno puede haber mirar los saleros en el carrefour pero bueno estaba la zona también todo cerrada que he visto bueno pues nada mientras ismael está aparcando voy a despejar todo esto y ya las 7 de la tarde mira si nos hemos entretenido familia la he puesto un ratito aquí porque es que de verdad qué hace no me deja hacer nada mira ya ponen que sea 10 minutito aquí en el andador para que ella se distraiga para adelante y para atrás y yo pueda hacer algo de bebé qué hace mi nena claro es que si no no puedo guardar nada qué mi niña la naranja no bueno voy a recoger bueno por fin por fin toca comer no vale tarde que nunca cariño te quita la chaqueta para comer qué hace frío un poquito tengo por una bata o algo bueno ahora me cambio acabo de entrar en un lava las manos sin chaquete sin nada o sea con chaquete con todo vamos a comer nuestras lentejas a las 7 y cuarto mira que lentejas más buenas me han salido y doy fe aparte el adama de hecho están buenísimas yo lo que tengo ganas de tastar es el pan este que está recién hecho nosotros vamos a dejar a Nora aquí mientras comemos vigilándola por supuesto pero que está más entretenida es que a mi marido no la hace gracias a los andadores porque dicen que no es bueno que te forman las caderas pero a ver está un ratito tampoco la voy a tener aquí 12 horas al día o sea que está un ratito y ya está distraída familia despedimos el vídeo y nos vemos mañana si dios quiere vamos a comer tengo faena tengo dos vídeos que editar y nos seguimos grabando no ya descanso como tú no grabas yo también grabo no aquí en el canal en el canal no de no hables tanto no tienen nada mía baja de ahí que son mis lentejas nos vemos en el próximo vídeo ser felices que haces te estoy esperando pues adiós adiós ser felices uno adiós y